Hembra 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 Puente 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 Comida 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 Danza 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 Conejo 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 Sangre 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 Otra Otra vez Mensaje 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 Fútbol 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 Tratar 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 Hembra Hembra Poo Puente Poo Po-Upa Puente 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 Poo-T Coo-Upa Poo-Upa Puente Com-Upa Puente Conejo. Sangre. Sangre. Otra vez. Otra vez. Mensaje. Mensaje. Fútbol. Fútbol. Tratar. Tratar. Pie. 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 Sonreír. 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 Boca. 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 Feo. 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 Orar. 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 Puerta. 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 Anillo. 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 Un pan. Un pan. Un pan. Un pan. Bueno. 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 Enseñar. 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 Pie. Pie. Sonreír. 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 Boca. Boca. Feo. Feo. Oro. Orar. Oro. Puerta Puerta Anillo Anillo Jumpan Jumpan Bueno Enseñar Enseñar Escritorio 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 Seguir 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 Dedo 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 Beber 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 Corte 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 Lo Lo Siento Lo Siento Lo Siento Lo Siento Pequeña 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 Util Utilizar 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 Escritorio Seguir Seguir Dedo Beber Beber Cortar Cortar Lo siento Lo siento Pequeña Pequeña Gimnasio Gimnasio Utilizar Utilizar Vestir Vestir Completo 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 Correo 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 Picar 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 Enfermera 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 Loco 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 Caramelo 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 Disfrutar 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 Espere 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 Mano 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 Hombro 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 Completo Completo Correo Correo Picar Picar Enfermera Enfermera Loco Loco Caramelo Caramelo Disfrutar Disfrutar Espere Espere Mano Mano Hombro Hombro Cocinar 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 Genial 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 Detener 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 Lección 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 Estudiar 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 Mojado 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Secreto 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 Azul 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 Joven 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 Cocinar Cocinar Genial Genial Detener 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 Lección 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 Estudiar 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 Mojado 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Secreto 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 Azul 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 Joven 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 Rodilla 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 Rodille Rodilla Memoria 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 agrio serpiente bloquear hijo corbata 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 orgullo 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 pez 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 llevar 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 rodilla rodilla memoria memoria agrio agrio serpiente serpiente bloquear 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 hijo 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 corbata 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 orgullo 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 corres 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 viva 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 ausente 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 ladrar 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 piso 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 pimienta 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 patata 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 Rápido 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 Redondo 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 Correr Correr Punto Punto Viva Viva Ausente Ausente Ladrar Ladrar Piso Pimienta 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 Patata Rápido 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 Redondo Redondo Obtener 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 Hueso. ¿León? 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 Codo. 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 Rana. 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 Detrás. 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 Leer. 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 Encontra. 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 Bomba. 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 Obtener. 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 Rana, rana. Detrás, detrás. Paso, paso. Leer, leer. Encontra, encontra. Bomba, bomba. Estudiante, estudiante. Verde, verde. Guisante. 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 Alrededor. 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 Jalar. Jalar 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 Llenar 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 Nublado 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 Encontrar 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 Fábrica 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 Pasar 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 Estudiante 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 Verde Verde Guisante 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 Alrededor 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 Jalar Jalar Llenar 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 Nublado Nublado Encontrar Fábrica Fábrica Pasar Pasar Negro 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 Estómago 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 Groeso 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 Hija 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 Cuchillo 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 Gritar 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 Crecer 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 juntos mantener 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 permanecer 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 negro negro estómago estómago grueso grueso hija hija cuchillo cuchillo gritar gritar crecer crecer juntos juntos mantener 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 permanecer permanecer tortuga 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 Pedir prestado. Necesitar. Necesitar. Necesitar Brazo 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 Ratón 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 Torre 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 Fortuna 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 Costoso 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 Pollo 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 Presente 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 Tortuga 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Necesitar 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 Brazo 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 Ratón Ratón Man Tuscan Soraya Turma Torre Fortuna Fortuna Costoso Costoso Pollo Pollo Presente Limpiar Fumar 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 Programar 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 Cuaderno 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 Perro 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 Atrás 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 Poner 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 Seco 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 Cometa 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 Víctor Victoria 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 Limpiar 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 Tres Tres Atrás Atrás Poner Poner Seco Seco Cometa Cometa Victoria Victoria Tomar 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 Estar 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 Correcto 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 Pantalones 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 Antiguo Barbero 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 Llorar 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 Pobre 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 Abajo 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 Leche 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 Estar Estar Correcto 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 Barbero 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 Lloro 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 Leche. Leche. Votar. 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 Diente. 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 Entender. 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 Zorro. 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 Cocina. 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 Almuerzo. 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 Comprobar. 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 Tiza. 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 Muy. 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 Tiza. Tiza. Profesor. 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 Bet Sun. Diente Diente Entender Entender Zorro Zorro Cocina Almuerzo Almuerzo Comprobar Comprobar Tiza Tiza Muy Muy Profesor Profesor Hablar 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 Ayuda 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 A través De A través De A través De A través De Delgado 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 Solo 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 Hervir 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 Réloj reloj 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 vaca 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 novela 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 grande 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 hablar hablar ayuda ayuda a través de a través de delgado delgado solo solo hervir hervir reloj reloj vaca 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 novela novela grande 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 sediento 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 triste 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 terminar 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 volar 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 liberals cambio 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 libido en kook cero z cerdo sándwich ven 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 tijeras 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 querido 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 sediento sediento triste triste terminar terminar volar volar cambio 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 cerdo cerdo sándwich 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 ven ven tijeras 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 querido 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 escucha 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 cuerpo 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 Pareja 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 Pedir 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 Mariposa 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 Esperanza 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 Pegamento 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 Plato 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 Caminar 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 Gris 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 Escucha Escucha Cuerpo Cuerpo Pareja Pareja Pedir Mariposa Mariposa Esperanza Esperanza Pegamento Pegamento Plato Plato Caminar Caminar Gris Gris Familia 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 Dormir 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 Examen 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 Cambiar. 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 Viaje. 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 Sobrina. 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 Héroe. 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 Fácil. 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 Botas. 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 Músculo. 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 Familia. Familia. Dormir. Dormir Examen Examen Cambiar Cambiar Viaje Viaje Sobrina Sobrina Héroe Héroe Fácil Fácil Botas Botas Músculo Músculo Vender 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 Bolso 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 Mira 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 Águila 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 Excusa 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 Jugar 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 Falda. Vivir. 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 Vender. Vender. Bolso. Bolso. Mira. Mira. Águila. Águila. Enfermos. Enfermos. Excusa. Excusa. Oso. Oso. Jugar. Jugar. Falda. Falda. Vivir. Vivir. Costa. 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 Cerdo. 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 Hacer. 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 Lavar. 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 Enojado. 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 Tenedor. 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 Sombrero. 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 Agujero. 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 Gato. 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 Dar. 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 Costa. Costa. Cerdo. Cerdo. Hacer Hacer Lavar Lavar Enojado Enojado Tenedor Sombrero Sombrero Agujero Agujero Gato Gato Dar Dar Risa 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 Enfermo 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 Sueño 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 Dedo Dedo del pie Sostener 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 Fuerte 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 Azúcar 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 Empujar, 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 silla, silla, silla. Escribir, 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 escribir. Risa, risa, enfermo. Enfermo. Sueño. Sueño. Dedo del pie. Dedo del pie. Fuerte. Sostener. Sostener. Fuerte. Fuerte. Azúcar. Azúcar. Empujar. Empujar. Silla. Silla. Escribir. Escribir. ropa. 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 elefante. elefante. Elefante Elefante Bosque 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 Comer 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 Hornear 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 Saltar 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 Hormiga 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 giro bombero 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 comprar 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 ropa ropa elefante elefante bosque comer comer hornear hornear saltar 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 hormiga 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 giro giro bombero 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 comprar caliente 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 guay Guay. 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 Pensar. 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 Alegría. 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 Bien. 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 Piel. Clima. 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 Acuñar. 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 Abuelo. Abuelo 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 Ver 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 Dentista 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 Caliente Caliente Guay Guay Pensar Pensar Alegría Alegría Piel Piel Clima Clima Acuñar Acuñar Abuelo 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 Ver 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 Dentista Dentista Madre 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 Mermelada 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 en 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 perder 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 casar 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 sobrino 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 bicicleta 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 sucio, 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 invitación, invitación, invitación. Invitación, madre, madre, mermelada, 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 largo, largo, en, perder, perder, casar, casar, sobrino, sobrino, bicicleta, bicicleta, sucio, sucio, invitación, invitación, puntuación, 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 agua, 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 hambriento, 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 llegar, 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 flor, 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 alegre, 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 delfín delfín caballo 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 Salvaje 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 Cara 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 Puntuación Puntuación Agua Agua Hambriento Hambriento Llegar Llegar Flor Flor Alegre Alegre Delfín 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 Caballo 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 Salvaje 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 CPHC CPHC Cel solo solo enviar 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 espectáculo 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 gracias 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 imagen 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 querer 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 jefe 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 llamada 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 amarillo 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 sentar 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 solo solo enviar enviar espectáculo espectáculo gracias gracias imagen imagen querer querer jefe jefe llamada 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 amarillo 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 sentar 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 desayuno 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 hacia atrás 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 temor 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 Frío 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 Temprano 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 Cabra 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 Amigo 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 Malo 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 Fresco 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 Camisa 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 Desayuno 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 Hacia atrás Hacia atrás Temor 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 Frío 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 Temprano 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 Cabra 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 Amigo 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 Fresco Camisa Dibujar 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 Cazar 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 Enorme 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 Béisbol 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 Dulce 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 Cena 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 Guardia 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 Valiente Matar 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 Alabanza 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 Dibujar Dibujar Cazar Cazar Enorme Enorme Béisbol Béisbol Dulce Dulce Cena Cena Guardia 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 Valiente Valiente Matar 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 Alabanza Alabanza Antes Antes De Antes De Antes De Antes De Me gusta 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 Recoger 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 Saber 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 Pecho 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 Manzana 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 Cuenco 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 Responder 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 Afuera 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 Bonita 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 Antes de Antes de Me gusta Me gusta Me gusta Recoger Recoger Saber 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 Pecho 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 Manzana Manzana Cultura Cuenco 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 bonita freír 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 morir 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 soplo 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 conducir 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 después 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 mentira 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 movimiento 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 contar 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 púrpura 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 cepillo 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 freír freír morir morir soplo conducir 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 después mentira 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 movimiento movimiento contar 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 púrpura púrpura cepillo cepillo canta 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 Abuela 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 Arroz 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 Oficial 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 Pulgar 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 Corto 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 Regla 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 Jardín Jardín Padre 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 Tal Difícil Difícil Canta Canta Abuela Abuela Arroz Arroz Oficial Oficial Pulgar Pulgar Corto Regla Regla Jardín Jardín Padre Padre Difícil Difícil Escenario 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 Humano Humano Cuello 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 Ir 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 Qué Preocupación 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 Primer Acter Pirna pierna 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 decir 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 ambos 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 claro 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 Claro. Claro. Libro. 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 Escenario. Escenario. Humano. Humano. Cuello. Cuello. Ir. Ir. Preocupación. Preocupación. Pierna. Pierna. Decir. Decir. Ambos. Ambos. Claro. Claro. Libro. Libro. Visitar. 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 Aprender. 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 Ahora. 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 Efectivo. 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 Oreja. 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 Barato. 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 Valle. 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 Lento. 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 Huevo. 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 Tía. 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 Efectivo. Oreja. Oreja. Barato. Barato. Valle. Valle. Lento. Lento. Huevo. Huevo. Tía. Tía. Otoño. 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 Fondo. 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 Descanso. 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 Amor 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 Lápiz 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 Tener 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 Prisión 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Nadar 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 Débiles Otoño 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 Fondo Fondo Descanso 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 Amor 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 Lápiz 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 Tener 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 Prisión 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 Salón de clases Salón de clases Nadar Nadar Débiles Débiles Odio 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 Voleibol 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 Golpear 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 Ventoso Borrador 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 Captura 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 nariz 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 por 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 trabajo 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 tío 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 odio odio voleibol voleibol golpear golpear ventoso ventoso borrador borrador captura 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 nariz nariz por 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 trabajo 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 tío 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 paga 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 amargo 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 alto 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 Marrón 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 Chaqueta 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 Ojo 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 Bajo 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 Vegetal 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 Pintar 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 Pato 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 Paga Paga Amargo Amargo Alto Alto Marrón Marrón Chaqueta Chaqueta Ojo Ojo Bajo Bajo Vegetal Vegetal Pintar 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 Pato 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 Pintar Pato 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 Gracias.